¡Mania 97! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Mania! 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 ¡Dice! ¡Y esta es mi vida! ¡Y esta es mi pasión! ¡Y todas las noches! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡De puro corazón! ¡Mania 97! ¡Mania! ¡Mania! ¡Y esta es mi pasión! ¡Y a mi viejo soy! ¡Mania 97! ¡El famoso bajo! ¡Y somos las lindas! ¡Y 45 horas noches! ¡Comesión organizadora! ¡El medio de Sofila! ¡Para que me vio mi piso de Iván y Jómez! ¡Leonardo de Campo! ¡No te suene! ¡En el vino cobre! ¡En la virgen! ¡De Sofila! ¡Y al santo patrón! ¡Sageguerio Mato! ¡Chau! ¡El 8 milenial! ¡Ale es inalcanzable! ¡Mario Pania! ¡No a las ciudades! ¡Candina de Sanalco! ¡La buena! ¡Dilamore! ¡Sageguerio Mato! ¡Sageguerio Mato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!